Alejandro, vamos a comenzar un poco por tu historia personal, como investigador. Me decías, esta región, aunque naciste en Córdoba, está muy cerca tuyo. Contame un poco eso, ¿por qué? Sí, yo en realidad tengo una vocación desde muy pequeña. A los 5 o 6 años juntaba arañas. A los 8 años agarré la primer serpiente, me mordió esa serpiente, estuve todo el día mirándome el dedo a ver si era venenosa o no, porque era imposible contarle a mi mamá que había hecho eso. Me inspiró un poco en Félix Rodríguez de la Fuente, en esos documentales de fauna silvestre. Y después tuve la oportunidad de venir al norte y, bueno, vivir en posadas. Me llevó a remar al Club Pirapitá y ahí empecé a conocer las islas. Y de adolescente ya empecé a hacer expediciones en las islas de Yacyretá. Antes de inundarse Yacyretá y ya siendo estudiante de biología en la Universidad de Córdoba, le propuse a Juan Carlos Chévez, que es un gran conservacionista del Ministerio de Ecología, relevar las islas de Yacyretá por su flor y fauna para ver qué es lo que se iba a perder con la inundación de la represa. Y ese trabajo, contame un poco más, te llevó mucho tiempo. Imagino que habrán aparecido cosas ahí también, ¿no? Que no estaban en lo previo, en lo que se esperaba. Sí, aparecieron muchas cosas. De hecho, mis primeras becas de investigación en el CONICET fueron el impacto de la represa de Yacyretá y de la futura presa de Garabí en los vertebrados. Y, por ejemplo, en ese proceso descubrí una nueva especie para la ciencia de serpiente aquí en Posadas, que la bauticé Apostolepis Quiroga y en honor al gran escritor Horacio Quiroga, que vivió en San Ignacio y fue un estudioso de las serpientes. Y después también, con el llenado de la presa, apareció otra especie nueva para la ciencia de una serpiente acuática del género Hidrops, que tenía una contraparte en el Amazonas y la descubrimos en ese momento. Verdaderamente fueron momentos muy interesantes. Alejandro, se puede decir que toda tu vida la has dedicado a este tipo de trabajos. En los últimos años has estado viendo mucho la posibilidad de utilizar algunas especies como indicadores. Me gustaría que desarrolles un poco eso, pensando un poco en que nuestra audiencia no es especialista. ¿Qué sería un indicador? ¿Cómo vas construyendo ese indicador con una especie en particular, en un ambiente en particular? Bueno, las especies indicadoras son especies que nos muestran alguna característica del ambiente, que tiene que ver con las modificaciones humanas en los ecosistemas. Los humanos, más o menos desde la revolución industrial, pero tal vez antes del desarrollo de la agricultura, estamos provocando cambios ambientales sin precedentes. Similares, por ejemplo, a cuando impactó un meteorito y extinguió a los dinosaurios. De hecho, los biólogos hablamos de que se está desarrollando una sexta extinción y las especies indicadoras nos dan idea de cómo está impactando el hombre en la naturaleza. Aunque tengamos mucha tecnología, todavía en lo esencial dependemos de la naturaleza, en la comida, en el agua, en el oxígeno. Y toda la naturaleza a través de los ciclos biogeoquímicos se relaciona inestrincablemente con el hombre. Pero hemos perdido esa visión, yo creo que en parte, por la vida en la ciudad, que nos ha alejado de la naturaleza. Y estas especies indicadoras nos dan indicios, por ejemplo, las aves de pastizales, que los pastizales han sido muy impactados y están desapareciendo. Nos dan indicios del efecto de los humanos y de qué hacer para que eso se revierta. Hablemos de los pastizales, porque también ahí está esto que vos decías de la presencia humana en la cultura. Para muchos, un pastizal, y en esta región, vos viviste acá, solemos llamarla capuera, que es un nombre, en cierto modo, como despectivo, como un espacio menor, como un espacio que debe ser además modificado. ¿Qué pasa en realidad con los pastizales, con estos pastizales donde vos estás trabajando ahora? Bueno, Misiones tiene la selva misionera, que es maravillosa, es el lugar de más biodiversidad de la Argentina y uno de los más biodiversos del mundo. Pero también aquí al sur tiene lo que se llama el Distrito de los Campos, que es un lugar con pastizales naturales. Y un botánico, Cabrera, hablaba de que son selvas de pastos. Y estos pastizales son más propensos al uso humano, primero a través de la ganadería, pero también a través de la agricultura. Y en el caso de Misiones y el Nordeste de Corrientes, donde verdaderamente tenemos muchas especies e incluso mucho más diversidad que en las selvas. Porque aquí tenemos capones de bosques, de selva, que tienen las especies selváticas, pero además tenemos toda una gran cantidad de especies únicas de estos ecosistemas de pastizales. Que bueno, en este lugar tenemos lo que se llaman pastizales mesopotámicos subtropicales. Pero tenemos pastizales en Entre Ríos, en La Pampa, La Pampa era un gran pastizal. Por ejemplo, tenemos especies como el Venado de las Pampas, que desapareció de casi toda la Argentina, pero queda una población, por ejemplo, casi en el límite de corrientes, en la cuenca del Aguapey. Y eso muestra que estos ecosistemas fueron enormemente impactados por los humanos, a pesar de que brindan también recursos muy importantes. Por ejemplo, plantas forrajeras para la ganadería. Y la ganadería es, de hecho, una herramienta productiva que puede ser muy sostenible en estos pastizales. Y tenemos plantas nativas que han evolucionado con el clima local y que tienen muchas ventajas, que las podríamos seleccionar para generar forrajeras nativas. Y esas forrajeras tendrían menos impacto que las forrajeras foráneas. Y encima no tendríamos que comprarlas, porque cuando traemos una forrajera del exterior, tenemos que comprar las semillas. Y eso hay facultades de agronomía, incluso el INTA, que han desarrollado forrajeras nativas. Pero a veces tenemos esa idea de que mirar al exterior y traer algo que se usa en el exterior, es mejor que utilizar los recursos propios. Hablemos de tu trabajo de investigación en estos últimos años. Algo mencionaste antes con el tema de los indicadores. ¿En qué has estado trabajando estos últimos tiempos? Bueno, básicamente nosotros hacemos relevamientos de serpientes y aves para evaluar la biodiversidad, cómo se distribuye en el territorio. Y en base a esos datos de biodiversidad y áreas de endemismo y algunos algoritmos que utilizamos, vemos cuáles son los lugares que deberíamos conservar más rápido para evitar que se extingan más especies. Lo que hacemos es determinar áreas prioritarias para la conservación. Y después tratamos, una vez que tenemos estas áreas prioritarias para la conservación, de gestionarlas a través de transferir esta información a los ministerios de ecología o de ambiente de las provincias, a parques nacionales, a la nación, de formar también grupos locales junto con ONGs como Aves Argentinas, como Fundación Vida Silvestre y con gente interesada en conservación, incluso privados interesados en conservación, de llevar adelante estrategias que tienen que ser transdisciplinarias. O sea, tenemos el ambiente, tenemos el sector humano o social, el sector económico, el sector político y el sector cultural al cual pertenece la ciencia y la educación. Y todos estos sectores tienen que integrarse para lograr lo que nosotros llamamos un desarrollo sostenible, generar lugares conservados, generar también producciones amigables con el ambiente y poder tener un mundo más sostenible y que también las riquezas que se obtienen también se mejore la calidad de vida de los pobladores y de la gente porque también saben misiones claramente que, por ejemplo, el turismo de naturaleza o el ecoturismo está creciendo en el mundo y esta región tiene un enorme potencial con eso. Vos mencionaste recién un término que me gustaría que brevemente lo describas, digamos. Y Misiones tiene mucho de eso, endemismos. Si uno estudia peces, se va a encontrar con cuencas donde hay especies únicas. Contame un poco eso también y cómo lo estás trabajando. Bueno, yo dirigí, por ejemplo, una doctorando aquí, Patricia Araya, de la Universidad Nacional de Misiones, que justamente estudió los peces endémicos. En Misiones hay cerca de 80 especies de peces endémicos en los arroyos de Misiones. Esos endemismos se han dado porque la mayoría de los arroyos tienen saltos hacia los grandes ríos y no están los grandes depredadores, dorados y zurubíes y se ha producido una especiación única de peces muy, muy interesantes, verdaderamente. Y de hecho, con ella trabajamos en una publicación para determinar qué arroyos de Misiones deberían conservarse y qué sectores para que estos peces endémicos no se pierdan porque son únicos en el mundo. Y en el caso tuyo concreto, como investigador, contame un poco más de este trabajo. Bueno, la serpiente, por ejemplo, Apostolepis quirobai es una serpiente endémica que es de importancia mundial, está categorizada como amenazada a nivel mundial. Y conociendo dónde están estas especies endémicas y tratando de proteger estos lugares de la manera que te decía, lo que logramos también es que se generen estrategias que hagan las áreas protegidas más eficientes y que el dinero, los recursos, los guardaparques, la infraestructura que se vuelque en la conservación de la biodiversidad, se vuelque de manera más eficiente. Y eso es uno de los objetivos científicos principales que tenemos. Vos usaste la palabra algoritmo. Esto me hace pensar que los equipos con los que trabajas son multidisciplinarios porque hay que construir modelos también. Contame un poco eso. Sí, lógicamente. Lo vi la otra vez a Salvador Arias aquí. Y Salvador es uno de los que genera algoritmos, por ejemplo, para detectar áreas de endemismo y áreas biogeográficas. Y Salvador fue dirigido por Pablo Golobov y Claudia Sumic, que son también quienes tienen algunos programas de endemismo. Sí, obviamente que hay gente que se dedica a la computación, a desarrollar procesos lógicos para optimizar estas áreas prioritarias para la conservación. Y la ciencia en sí es interdisciplinar porque la ciencia es algo que usamos todo el tiempo y que se aporta de todos lados. Desde un matemático básico que solamente genera funciones que después van a ser utilizadas por estas personas para calcular, digamos, proyecciones o lo que fuera. Y verdaderamente la ciencia está unida, es universal. Y el conocimiento también se comparte de manera universal y generalmente gratuita. Le hice esta misma pregunta a Salvador. Biogeografía, desde tu perspectiva, ¿qué sería, qué es, para aquel que escucha y trata de entender cómo se cruzan ambas cosas? Bueno, la biogeografía es la ciencia que estudia la distribución de los animales y las plantas de los seres vivientes en el planeta. Si yo, por ejemplo, veo Sudamérica, el Amazonas o esta región y la comparo con África, voy a ver que en climas similares hay animales completamente diferentes porque la fauna evolucionó de manera diferente en distintos continentes. Entonces, la biogeografía se encarga de estudiar qué factores, tanto históricos a través de la evolución como actuales, el clima y otros problemas, generan especies nuevas y cómo esas especies se distribuyen en el territorio. Y otra de las cosas que estamos haciendo es ver cómo estas distribuciones de estas especies van a ser afectadas por el cambio climático. Nosotros tenemos modelos climáticos actuales y con datos de distribución de las especies podemos saber en qué condiciones bioclimáticas viven las especies. Y hay modelos ya futuros que se han hecho para evaluar cómo va a cambiar el clima. Nosotros aplicando esos modelos futuros podemos saber cómo esas especies van a cambiar su distribución en el futuro y si van a estar o no dentro de las áreas protegidas que actualmente se pueden generar. Es decir, hay un dinamismo enorme que uno cree cuando vive en un lugar que siempre las cosas han sido así, cuando mucho antes había un campo que era nuestra, pero todo esto tiene un dinamismo hasta feroz, se podría decir, con la violencia de algunos cambios. Sí, enorme, enorme. Yo creo que el cambio climático, que es algo claramente que provocamos nosotros tirando millones de toneladas de dióxido de carbono y otros gases invernaderos a la atmósfera, por ejemplo, va a cambiar la dinámica de los cultivos del mundo porque los cultivos que la Argentina depende enormemente de su economía de grandes cultivos como soja o trigo o maíz. Esos cultivos también dependen del clima. Y al cambiar el clima rápidamente es probable que las posibilidades productivas de gran parte del mundo cambien muy rápidamente y eso significaría, bueno, tenemos que adaptarnos a eso y nada mejor que la ciencia. De hecho, otro problema que trae el cambio climático son las enfermedades emergentes, que ya vimos una, como el COVID, ¿no es cierto?, que a través de un murciélago que se lo contagió a una persona porque fue un animal muy maltratado, digamos, en todo el proceso que vivió esa especie, pasó a la enfermedad de los humanos y vimos cómo el COVID, por ejemplo, que es algo que existía en la naturaleza, puso de rodillas a la humanidad y a los sistemas económicos, ¿no? Y la ciencia lo solucionó rápido porque la ciencia y la tecnología están muy avanzadas, pero también vimos ahí que el sector político y los ciudadanos deben acoplarse para encontrar soluciones a estos problemas que van a ser graves en el futuro. Me parece que esa es la gran discusión, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los sentidos comunes, si es que eso se pudiera pensar así, se modifiquen? Esto de que así como están las cosas están bien, no hay que alarmarse, en general ese es un poco un discurso con el que hay que lidiar todos los días. Y desde la ciencia o desde un modelo, vos ves con claridad hacia dónde estamos yendo, al menos en algunos aspectos. Sí, yo creo que hay que alarmarse ambientalmente. Las crisis ambientales se reflejan en las sociedades, se van a reflejar en la economía. Yo hablo de crisis socioambientales y tenemos, como te decía hoy, crisis climáticas del agua, de enfermedades emergentes, de la biodiversidad. Todas esas crisis están relacionadas y cruzadas por una crisis ética humana en donde nuestros valores han dejado de ser los esenciales. Por ejemplo, querer a la vida, querer a la naturaleza, valorar el agua, valorar los recursos esenciales. Hemos cambiado nuestros valores. Pero los humanos somos muy particulares. Los humanos venimos de entidades naturales que nos formamos en una sociedad y en una cultura. Si quisiéramos cambiar y tener una relación mucho más constructiva con la naturaleza, lo podríamos hacer en una o dos generaciones. Necesitamos que nuestros políticos sean estadistas, como en la Segunda Guerra Mundial, cuando enfrentaron la amenaza del nazismo, distintas ideologías, distintos países. Necesitamos muchos estadistas, necesitamos la educación. Y si todo el mundo decide en una o dos generaciones cambiar la destrucción de la naturaleza y el mal uso de los recursos naturales que estamos haciendo, se podría hacer. Porque podemos formar a las nuevas generaciones con otra cultura respecto a lo que estamos haciendo en el ambiente. Es decir, dos valores centrales que vos acabas de exponer son educación, por un lado, y conocimiento, formación científica también, si querés. En el amplio sentido de la palabra, ciencia y científico. Claro, formación científica, educación, ética, también una ética de la tierra. Una ética en donde veamos que los recursos no son ilimitados, que podemos extraerlos pero con límites y que tenemos que dejar recursos para las generaciones futuras. Creo que lo más importante que tenemos todos, incluso la gente que más concentra dinero o que más ganancias tiene extrayendo recursos naturales, son nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros tenemos que dejarle un mundo habitable, con un clima benigno, con agua limpia, con animales y plantas para que puedan ver, también para que puedan aprovechar sus medicinas, las fuentes de alimento, con suelos fértiles. Y bueno, eso no está ocurriendo y verdaderamente necesitamos tener lo que yo llamaría una equidad intergeneracional. Voy a hacer como un círculo, como un rulo, vamos a volver al principio. ¿Volverías a hacer todo esto que has hecho? Que para un hombre joven como vos es muchísimo. Sí, sin duda, no soy tan joven, tengo 56 años. Pero sí, no solo que lo volvería a hacer, sino que quien trabaja en ciencia, trabaja en un mundo de constante cambio, de constante aprendizaje. Es un mundo muy, muy vocacional. Yo creo que como otras profesiones, como los médicos o la enfermería, u otras profesiones que son muy vocacionales. Y repetiría esto sin lugar a dudas. Y tal vez con la experiencia que tengo, desarrollaría un camino que sería más fructífero. Formar equipos es muy difícil. ¿Cómo te va vos con eso? Hay grandes científicos que no han logrado dejar un equipo que siga su trabajo. Y al revés, otros científicos que quizá no sean tan destacados en cuanto a número de papers publicados, pero han conformado una enorme y gran base sólida de investigadores a su lado. Bueno, eso es algo esencial. Y el CONICET permite un poco eso, porque el CONICET a través de los becarios, la dirección de tesis doctorales, permite que yo transfiera la experiencia de los equipos de trabajo. Estamos formando equipos. Yo tengo un equipo de trabajo que es muy activo y creo que va a crecer. Pero bueno, lo que sí no tenemos que tratar de evitar son los vaivenes de financiamiento, que a veces pueden generar depresiones. Y por ahí, una persona, por ejemplo, yo trabajé mucho en serpientes y, como te decía, describiendo serpientes, viendo su distribución, usando esos datos también para sueros antiofíricos y otras cosas. Y preparar a alguien en eso lleva muchos años. Si esa persona después no puede ingresar al sistema, no puede tener continuidad, se pierden muchos años de preparación y a veces van a otros países. Por ejemplo, Brasil toma muchos científicos argentinos. Pero también la ciencia es mundial y tenemos muchos colegas brasileños, de Estados Unidos, de Europa, con los cuales intercambiamos. Por suerte, la ciencia es posiblemente una de las cosas más universales que existe. Y en ese sentido, volviendo a tu ejemplo del COVID, también ahí se demostró que hay un modo de relacionarse de par a par, sin importar ahí las fronteras. Exactamente. De hecho, el COVID había sido, digamos, previsto por científicos en el 2014, quienes habían encontrado un virus del tipo SARS. Y ellos predijeron que por la capacidad que tenía de infectar los pulmones humanos, podía generar una pandemia. Y esos fueron científicos de todo el mundo, chinos, norteamericanos, europeos, que se juntaron y habían previsto esto. Y después también se volvieron a juntar para encontrar soluciones. Y más allá de las carreras que hubo a nivel de vacunas o lo que fuera, hoy en día, bueno, es claro que la ciencia encontró una solución a un problema complejo en relativamente poco tiempo, la ciencia y la tecnología. Y que también, bueno, los gobiernos apoyaron y la sociedad apoyó porque verdaderamente, bueno, morían personas, ¿no? De acuerdo. Alejandro, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer que hayas estado acá. Queríamos aprovecharte, ¿no? Bueno, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Valoro mucho estos espacios. Te felicito por generarlos. Y también dejarle a la gente un mensaje muy importante, que es que amemos la vida por sobre todas las cosas. De acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!